El próximo contenido realizado por Enhypen ya ha recibido algunas reacciones mixtas de sus fans. El grupo compartió un avance de su próximo contenido de YouTube titulado Enhypen en Drama. Parece ser el intento de actuación de Enhypen en un entorno grupal y se lo menciona como el primer drama de Enhypen en el avance. Según el tráiler, el drama contará con Enhypen descubriendo quién le confesó primero sus sentimientos a la persona que le gustaba. Si bien algunos están entusiasmados por la primera incursión de Enhypen en la actuación dentro del grupo, otros tuvieron sentimientos encontrados sobre el contenido. Algunos sienten que este tipo de contenidos de novios ya pasó de moda y desearían que el grupo hiciera otro tipo de contenido. Los fans han comentado que creen que Believe Lab, la compañía de Enhypen, está intentando de fomentar el comportamiento de Lulu con más contenido de ese estilo en el cual los idols fingen o crean un enamoramiento. Por lo que los fans señalaron que este tipo de contenidos en el que supuestamente el idol está enamorado y expresa su amor por la persona que le gusta, solamente alimenta el delirio de ciertos fans. Por otro lado, muchos fans también han señalado que esto podría considerarse una consecuencia o en secuencia al más reciente álbum del grupo y el cual contiene temas románticos similares.